Oye ahí Como te gusta Oye ahí, otra vaina Te vas a marchar, si no haya lo presente Te digo dolor dentro de mi pecho Si te quieres marchar, no te detendré Yo puedo impedir tus sueños de amor Abrázame amor, si no lloramos más Quiero ir tu despedida, amarte una vez más ¿Cómo dice? ¡Abrázame! Que el viejo corre lentamente cuando tú no estás Ay, me sabe que quiero En tu despedida, amarte una vez más Abrázame ahora, quiero hacerte amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame No sé por qué fue que terminara Sé que te perdí, pero te amo Recuerdo aquel beso por primera vez Que fui quien te llevó de niña a mujer Ay, ahora no sé por qué te Te vas a marchar, si te amo Ay, quédate contigo Sabes que te amo, que eres de niño Abrázame ahora, quiero hacerte amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame ¡Cómo dice! Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Sí! ¡Ay! ¡Cómo no te gusta a ti! No sé por qué, tu año terminamos Seguir que te perdí, pero te amo Recuerdo mi después, por primera vez Hoy que te llevo nunca y te amo bien Ay, yo no sé por qué, te amas a matar si te amo Ay, quedarte conmigo, sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame ahora, abraza a ti Abrázame ahora, abraza a ti Abrazame ahora, abraza a ti Abrázame ahora, abraza a ti ¡Túbalo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!